¿Qué puedo hacer en este momento es darles un mensaje que Pelenchis me autorizó a darle a todo el pueblo panameño y sobre todo al mundo docístico y a su fanaticada? Que él reconoce que cometió un delito, que está arrepentido de haber incurrido en unos hechos tan lamentables como estos, que está arrepentido y que le manda un mensaje de arrepentimiento al pueblo panameño y que nunca más volverá a repetir unos hechos como los que en el día de hoy está enfrentando. Si terminó la indagatoria, él reconoció que participó en el delito y se arrepintió y le solicitó al fiscal que su causa fuera tramitada bajo las reglas del proceso directo, toda vez que no hay más nada que investigar. Ese es un delito contra la seguridad colectiva, específicamente un delito de posesión agravada de sustancias ilícitas. Y esos son los cargos y él valientemente ha reconocido. El tipo penal establece una pena de 12, de 8 a 12 años de prisión. ¿Hacia dónde será trasladado? Él va para la DIJ, para el sistema transitorio de cárceles y de allí entonces el director del sistema penitenciario va a designar una cárcel para él. ¿Su condición cuál es?